El plan por recuperar el manejo responsable de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que no estén concesionados en el departamento de Córdoba se extenderá hasta el acueducto regional costero de la región. Así lo confirmó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, al indicar que así como Antioquia tiene a EPM, Empresas Públicas de Medellín, el departamento tiene que abrirse a la posibilidad de recuperar el control, administración y operación de servicios como agua y alcantarillado. En el pasado se hacían las obras con recursos públicos y se entregaban para que las concesionaran. En nuestro gobierno, repito, las inversiones, los recursos del pueblo, de los cordobeses, vamos a crear la empresa para operarlos nosotros, para inclusive tener mejores tarifas, más cómodas y para tener la sostenibilidad de ampliar más inversiones en el departamento de Córdoba. La respuesta puntual es la intención y como lo dije al principio, para eso también el crédito para terminar de fortalecer nuestra empresa, es que nosotros como gobernación vamos a operar tanto en San Jorge Regional como en el regional de la zona costanera. Puede ser pública o puede ser mixta, pero bajo la tutoría de la gobernación de Córdoba. El acueducto costanero atiende más de 27.000 personas de los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas. El otro acueducto sobre el cual el gobernador puso sus ojos para operarlo desde el PDA es el acueducto regional del San Jorge, que tiene promesa de ser entregado en diciembre de 2020. El otro acueducto